Saludos, saludos, gracias por darle play a este video. Miren, en la parte de atrás tenemos una obra de arte que está haciendo aquí este muchacho. Y estamos en el ejido Hermosillo y siempre que paso por esta calle ya tengo tiempo que veo que está haciendo su trabajo y como lo pueden ver en las imágenes está hermosísimo una obra arquitectónica, todo lo que es esta es una obra de arte, todo lo que es esta pared aquí van a ser probablemente un salón de eventos, un jardín para eventos, pero todo lo que es afuera este muchacho lo está poniendo pieza por pieza, ladrillo por ladrillo, ya tiene cerca de cuatro meses, dice que va a durar seis meses en terminar de pegar ladrillo por ladrillo, es una sola persona que hace todo de a pie a pa y la verdad que es un trabajo arquitectónico, todo el mundo que pasa por aquí pasa viendo esta pared que la verdad es algo hermosísimo y que este joven pues básicamente lo está haciendo, un trabajo que pues, ¿qué les puedo decir? Sobre todo que si bien el ejido Hermosillo pueden echarse una vuelta y dice el que todo el mundo se saca fotos ahí, pues yo creo que es digno de un mural, ¿no? ¿Qué le vas a poner en el centro? ¿Qué le vas a poner en el centro? ¿Cuántas cosas? ¿Quitos están en el centro? ¡Suscríbete! 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 Madrigal, Madrigal, miren el trabajo hermosísimo Vamos a ver ya luego que lo inauguren Y que tengan por ahí algún evento Pues vamos a darnos cita sobre todo para seguirles dando a ustedes Cómo va a terminar esto Comentaba que en la rueda que está allá atrás Piensan poner un reloj Y yo creo que va a quedar muy, pero muy, pero muy bonito Algo digno de este ejido hermosillo Así es que vamos a ver Qué tal, qué piensan en esa rueda Que miren ahí, miren Ahí va a ser este muchacho una poner un reloj así es que pues la verdad que es un trabajo artístico hermoso que es el que está llevando a cabo este muchacho Israel así es que reciban un cordial saludo y ahí nos miramos hasta la próxima desde Elegido Hermosillo, saludos Elegido Hermosillo Elegido Hermosillo